Hola lectores, hoy comentaremos Asesino Real de Robin Hobb. Advertencia. Asesino Real es una secuela directa del libro Aprendiz de Asesino. Aunque este vídeo no contiene spoilers de esta segunda parte, sí puede contener información de Aprendiz de Asesino. Recomiendo haber leído el primer libro para entender todo el contexto y la premisa. El joven Traspié Hidalgo se convierte en el catalizador que habrá de alterar la trayectoria de una casa real en grave peligro en este estremecedor relato del reino costero de los seis ducados. Traspié ha sobrevivido a su primera misión peligrosa como asesino del rey, aunque al final ha salido muy mal parado. Maltrecho y resentido, se propone quebrantar su juramento al rey Artimañas y quedarse en las lejanas montañas. Pero el amor y unos hechos de tremenda urgencia lo llevan de regreso a la corte de Torre del Alce y a las mortíferas intrigas de la familia real. Los corsarios de la vela roja, renovando sus feroces ataques sobre la costa, dejan a su paso aldeas calcinadas y víctimas enloquecidas. El reino sufre asimismo un ataque desde dentro, pues la traición amenaza el trono del rey afligido. En este momento de gran peligro, la suerte del reino podría estar en manos de traspié, cuyo papel en la salvación de los seis ducados bien pudiera exigirle el más terrible de los sacrificios. El segundo libro de la trilogía de los Batídico sigue inmediatamente los eventos que se desarrollan en Aprendiz de Asesino. Traspié está lidiando con nuevas dificultades después del intento de asesinato contra su vida, y ahora los corsarios de la vela roja representan una amenaza aún mayor. Al asaltar y forjar aldeas en los ducados, sin darse cuenta están provocando separaciones entre las aldeas costeras y las del interior. Desesperado, el príncipe veraz viaja a las montañas en busca de ayuda, dejando los reinos en manos del intrigante príncipe regio. Este es un libro que tiene muchas capas, con algunas cosas que no se vuelven relevantes hasta más tarde, no solo en la trilogía, sino en la serie en su conjunto, y eso es de lo más destacado. Es un libro largo y aunque algunas cosas parecen innecesarias o irrelevantes en ese momento, hay lugar para ellas más adelante. Primero, debemos hablar acerca del estilo de escritura de Robin Hobb. Después de leer Aprendiz de Asesino, nos maravillamos con la experiencia de lectura, que es como sumergirse en una taza de chocolate derretido. Es una narración enriquecida que se llega a sentir acogedora y cálida. El libro 2 ve la continuación de este estilo y una vez más nos sentimos transportados a las paredes de la Torre del Alce, donde prácticamente podemos sentir el calor de las chimeneas en los hogares y probar una de las siempre deliciosas comidas preparadas por Perol. Si bien este libro todavía tiene los elementos reconfortantes que se sienten en su predecesor, el tono toma un giro muy oscuro y finalmente sentimos una inesperada agitación emocional. Por ejemplo, al inicio del libro hay dos capítulos consecutivos, en los que el primero nos hace regocijarnos y sentir que es uno de los capítulos más hermosos que se han escrito en fantasía. Y sin embargo, está seguido inmediatamente por una escena salvajemente brutal que hace que las lágrimas rueden por nuestras mejillas. Este tono más oscuro es inesperado, pero como es Traspié quien narra la historia, parece un reflejo apropiado de su vida mientras cambia de un niño a un hombre joven, particularmente teniendo en cuenta los traumas que soportó en el libro 1. Una vez más, la caracterización de Traspié es excelente. A pesar de estar involucrado en intrigas políticas, ir a batallas y aconsejar a su reina, Traspié es todavía solo un hombre joven y realmente se puede sentir la angustia adolescente que deberíamos esperar de alguien de su edad. Toma decisiones precipitadas, tiene temperamento y es frustrantemente incómodo y despistado cuando se trata de las chicas. Podríamos escribir un ensayo exclusivamente enfocados en los personajes de Robin Hobb, y aunque todos son fantásticos, Burrick sigue siendo uno de los favoritos desde el libro 1, y disfrutamos especialmente los capítulos que comparte con Traspié. También hay que darle una mención de honor a Ojos de Noche. Es indescriptible cómo nos llegamos a sentir al leer sus capítulos. No solo es un gran personaje por derecho propio, sino que logra equilibrar los ataques de autocompasión de Traspié, diciéndole que los supere y se vaya a casar. Su relación es tan pura y hermosa que cuando Traspié habla de lo profundo que es su vínculo, realmente lo creemos. Una de las mayores cualidades de la autora es cuánto tiempo dedica a los personajes, incluso a los menores. Ketru Ken realmente se destaca en esta historia, convirtiéndola en la líder que todos desearíamos que tuviera Torre del Alce. Viniendo de las montañas, esta reina a la espera es exactamente el personaje femenino que necesita este mundo. Lo siente tan profundamente que es sensible a todos los que la rodean, incluso a aquellos que no conoce bien. Pero al mismo tiempo es inteligente y se mantendrá firme frente a cualquier hombre que intente interponerse en su camino. Al igual que Traspié, es joven pero endurecida por el duro mundo que la rodea. El papel del bufón crece y se desarrolla enormemente. Paciencia sigue siendo la madre que todos queremos mientras cuida a Traspié a su manera. Es realmente triste que se subestime tanto, creyendo lo que los demás piensan de ella, porque ella es un personaje muy fuerte a su manera. Ella podría odiar a Traspié como regio, viéndolo como una amenaza, pero no lo hace y por eso es un personaje tan asombroso. Este libro tiene casi el doble de extensión que el primero, y aunque su ritmo es lento en varios momentos, pues esta es una serie que a veces se basa en contar en lugar de mostrar debido al estilo de narración. La extensión es razonable considerando la complejidad en la trama y la escritura. Es una construcción lenta hacia un clímax increíble cuya lectura es extremadamente satisfactoria. ¿Y tú? ¿Ya has leído Asesino Real de Robin Hobb? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡felices lecturas! ¡Gracias!